Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sujetos detenidos por quererse poner bien high. La Fuerza Armada del Salvador Fáez informó este domingo sobre la captura de tres sujetos. Se transportaban droga, además llevaban drogas y cervezas. El hecho se registró en la carretera hacia Teco, Lucas, San Vicente. De acuerdo con las autoridades, los sujetos responden a los nombres de José Daniel Barillas, José Lisandro Mendoza y Cristian Neftal y Zabala. En el vehículo que se conducían transportaban dos bolsas de marihuana, una bolsa de cocaína, 635 dólares en efectivo, básculas y bolsas para distribuir droga, pipas para consumo de droga, un molino pequeño para procesar marihuana, tres teléfonos celulares con sus cargadores y baterías. Parece que el gran animalón ya andaba bien drogado y a los otros hasta les brillan los ojos. Parece que estos son distribuidores que andan aquí en El Salvador que se andan metiendo. Su propia mercancía lo más seguro es que sean miembros de la Mara Salvatrucha o de la 18. Que la Policía Nacional Civil todavía no ha investigado sus antecedentes criminales. Los pandilleros son los que se encargan de este negocio aquí en El Salvador. Y parece que tienen que pagar por varios delitos por todo esto que les encontraron. Porque estos sujetos no engañan a nadie, son miembros de estructuras criminales. No hay suficiente evidencia para acusar a estos tres terroristas. El gobierno del presidente Nayib Bukele está capturando a todos estos mafiosos. Y esta no era solo una aventura a la que estaban teniendo estos criminales. Voy a seguir con más información. Fiscalía y Policía Nacional Civil allanan negocio utilizado para la venta de drogas. El procedimiento fue realizado en San Salvador y Ciudad Delgado. La Fiscalía General de la República FGR y la Policía Nacional Civil reportaron el allanamiento de un local donde se comercializaban repuestos y lubricantes para vehículos pero que a la vez era utilizado para la venta de drogas. El procedimiento fue desarrollado en el municipio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, luego de que las investigaciones de las autoridades determinaron que en ese lugar se recibía y se distribuía drogas. Personal de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil acordonó el lugar y colocó cinta amarilla durante el procedimiento que permitió la incautación de cuatro sacos de marihuana cuyo valor económico no ha sido determinado por las autoridades. Parte de la drogas estaba en bolsas plásticas y otra encaletada en un mueble de hierro empotrado en la pared del cual fue abierto por agentes policiales con una pulidora eléctrica. En el lugar también fue encontrado un vehículo blanco marca BMW que al parecer era utilizado para transportar el ilícito por el momento las autoridades no han reportado capturas. El fiscal general Rodolfo Delgado señaló que el trabajo de la FGR y la Policía Nacional Civil no se detiene en esta lucha por limpiar el salvador de criminales. Ambas instituciones como parte del Gabinete Ampliado de Seguridad trabajan coordinadamente en la ejecución de las acciones del Plan Control Territorial y el régimen de excepción medidas implementadas por el presidente de la República Nayib Bukele para el combate de las pandillas y el crimen organizado. El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene el valor de meterse hasta con los narcotraficantes. En este país se está acabando con la delincuencia y todos los criminales. El presidente Bukele no es un cobarde como Arena y el FMLN que dejaron que nuestro país se llenara de estos mafiosos. Toda esta droga es la responsable de tantas muertes en nuestro país El Salvador. Es por esta razón que el presidente Bukele está desarticulando estas estructuras criminales. También va a sacar a todos los magiosos opositores que están en la asamblea legislativa. Que no les gusta para nada que los homicidios reduzcan en El Salvador. Voy a seguir con la próxima noticia amigos y amigas. El pandillero de la 18S Francisco José Estrada alias Black no volverá a las calles a extorsionar a la población. Fue recapturado afuera del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y enfrentará nuevamente la justicia. Por agrupaciones ilícitas en las imágenes se puede ver cómo lo recapturaron. Los pandilleros pensaron que su corrupción iba a durar toda la vida. Pero se equivocaron los pandilleros. Nunca pensaron que el gobierno nunca iba a cambiar. Los tiempos cambian y los presidentes también algún día les tenía que llegar su fin. Estos extorsionistas están pagando todo el mal que hicieron en El Salvador. Se detienen a MS que delinquía en Usulután. El terrorista era buscado por tres delitos. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un miembro de la Mara Salvatrucha MS-13 en el oriente del país. El terrorista fue identificado como Rigoberto Jobel Monete. Quien está perfilado como el maníaco miembro de la MS-13. La policía detalló que el terrorista delinquía en el departamento de Usulután. Este terrorista de la MS-13 representa una amenaza en las calles. La que tiene un récord delictivo por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. Detalla el personal de la Policía Nacional Civil después de su captura. Aunque tengan pocos tatuajes, estos pandilleros son peligrosos. Algunos pandilleros trataron de esconderse no haciéndose tatuajes alusivos a pandillas. Pero para eso está la Fiscalía General de la República para investigar a estos terroristas. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.